Bueno, miren las pilas y nos van a hablar ahorita de un trabajo excelente donde ya todo público lo puede comprar. Pues más que nada, obviamente con gran placer y gusto, nuestro nuevo disco, nuestro primer disco en nuestra agrupación, titulado Navidad, con son chontales, con temas navideños, villancicos, el cual pues acaba de salir reciente para esta temporada y es un disco completamente pues tabasqueño, se puede decir, porque la música, a pesar de que es música, conocida como Feliz Navidad, Rodolfo el Reno, El Año Viejo, pues son grabadas con flauta, tambor y obviamente a nuestro estilo y es para nosotros obviamente un gusto poder regalarle esto a nuestro Tabasco, una Navidad pues tabasqueña, que se pueda disfrutar y ese es el trabajo que bueno, que venimos presentando ahorita este disco, Navidad con son chontales. ¿Cuántas canciones contiene este disco? Trece, trece carabúsqueles. Bueno, en total son trece temas, también pues quiero comentar algo importante, ¿no? Al principio de año pensamos que pues íbamos a tener que separarnos, ¿no? Porque tuve un accidente muy fuerte, afortunadamente creo que este disco es un regalo, es un regalo para nosotros y para la gente que nos pueda seguir escuchando y estamos muy contentos por la oportunidad que tenemos de poder hacer, de seguir haciendo lo que realmente nos gusta que es tocar y esperamos que no sea nada más el primer disco sino que vengan muchos más y por ahí hay proyectos de seguir trabajando con otros géneros, ¿sí? Otras producciones como lo que sería Chicoche y enfocarnos más a la música tropical, incluso a la creación de nuevos temas como un tema que tenemos nosotros que se llama Ritmo de Son Chontales. También esa es una parte de propuesta que nosotros hacemos, pues creemos que esta música se puede ir adaptando, ¿sí? Sí, así como en el norte iniciaron las bandas, que no había ni cantantes y luego hasta se convirtió en duranquenses, creemos que nosotros invertimos y creemos en los proyectos que hacemos como músicos tabasqueños, como tabuleos, se pueden irlo hablando muchas cosas, pero todo es poco a poco y como te decía hace un momento, trabajando día a día. Claro, y este trabajo de día a día lo podemos escuchar ahorita. Claro que sí. Me imagino que pues no es nada fácil, ¿verdad? Tener un disco como este tipo. Claro, pues mandamos, pues no sé, me gustaría que la gente pudiera apreciar esta música, pues con un tema clásico, ¿no? Yo creo que todos de esta Navidad, el tema Feliz Navidad, dedicado para todos los que nos escuchan, con mucho cariño. Con mucho cariño.